Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Estas son palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos y también a nosotros, cómo no. Durante un año y medio disfruté la experiencia de vivir en La Rioja, en España. Un lugar de preciosos paisajes y de buena gente. Grandes extensiones de terreno planteadas con una simetría perfecta ofrecen un regalo para la vista. Los viñedos tienen en sus extremos plantados un rosal. Durante mucho tiempo me pregunté cuál era la razón de esa extraña práctica. Hasta que finalmente un día no resistí más mi curiosidad y detuve mi auto para preguntarle a un labrador que estaba cuidando aquella vid. La respuesta me resultó impactante. El rosal es una planta mucho más frágil que la vid. Cuando una plaga ataca las plantas, la primera en ser afectada es el rosal y muere. Pero la vid es librada de la plaga. Es maravilloso sentir la fragancia de aquellas personas que son rosas. Pero no basta con ser una flor de suave aroma. Nuestra vida debe tener un sentido mucho más amplio. El pámpano da mucho fruto cuando está unido a la vid. Cada grano de la vid contribuye en el sabor afrutado del buen vino. La suave fragancia de la rosa acaricia los sentidos, pero el fruto de la vid simboliza algo mucho más grande y profundamente trascendente. El mundo cristiano reconoce en el vino la sangre redentora de Cristo, el poder transformador en la vida de quien le acepta como su salvador personal. No importa cuál sea la amenaza que tengamos que enfrentar en la vida, si somos pámpanos unidos a la vid, lograremos la victoria. Corren tiempos difíciles y son demasiadas las plagas sociales que tenemos que enfrentar. Pero depende de la semilla que haya plantada en nuestro corazón que seremos rosas o pámpanos en la vid. Dependerá de la semilla que está plantada en el corazón que nuestra vida quede afectada por la tragedia de las plagas de esta vida o que podamos ser fruto en la vida para vida. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.